Estamos aquí en Querétaro Entre Plaza Bulevares y Álamos, tercera sección Y bueno, pues hubo un accidente de alcance Donde hubo varios vehículos dañados De hecho, los que se alcanzan a notar son tres vehículos El Aveo La camionetita Nissan Y el Chevy Estamos a octubre 23 de 2018 Martes Y bueno, pues manejen con cuidado Y por aquí seguimos Saludos Gracias Gracias.